Qué bueno el poder platicar con ustedes sobre las relaciones interpersonales y sobre todo la comunicación efectiva. Un tema determinante, ciertamente sensible, pero poderoso. Acompáñenme por favor en este video a hablar sobre lo que es la comunicación efectiva. Nuestro objetivo será conocer la comunicación efectiva de manera directa. Buscaremos nuestra meta, el describir esa comunicación efectiva a través de sus formas de una manera más precisa, para que al final podamos identificar la comunicación efectiva de manera más concreta. Cuando hablamos de la comunicación efectiva, es fundamental decir que en todas las áreas de la vida, tanto en la personal como en la profesional, esta se vuelve un eslabón claramente atado a cada uno de estos procesos. Es por eso que es importante conocer cuáles son los elementos en los cuales se pone de manifiesto la comunicación efectiva. El primer elemento es que cuando utilizas la comunicación efectiva, mejoras las relaciones interpersonales. La comunicación efectiva ayuda a construir las relaciones sólidas y saludables con amigos, familiares, compañeros de trabajo y parejas. Esa capacidad de comunicarse claramente y con empatía ayuda a construir la confianza y el respeto mutuo. El segundo elemento donde la comunicación efectiva se hace presente es que evita malos entendidos. Una comunicación inadecuada puede generar malos entendidos, confusiones y conflictos. Imagínate en el área de trabajo o en el área familiar. Esto sería un desastre. Es por eso que la comunicación efectiva permite transmitir información de manera clara y precisa, reduciendo las posibilidades de los malos entendidos y todos aquellos ruidos que se puedan, en este caso, ocasionar. La comunicación efectiva también aumenta la eficiencia en el trabajo. Es decir, esta comunicación efectiva es esencial en el lugar de trabajo. Cuando los empleados pueden comunicarse de una manera clara y efectiva, pueden aumentar su efectividad, su eficacia, su precisión. Pueden trabajar de manera más completa y, por supuesto, las tareas se hacen con mayor rapidez y concreción. La comunicación efectiva también fomenta la resolución de conflictos. Y cuando hablamos de la resolución de conflictos es que esta comunicación efectiva se vuelve fundamental para resolver los conflictos. Cuando las personas pueden comunicarse de manera más directa, pueden llegar a acuerdos y solucionar problemas de manera pacífica. La comunicación efectiva es un proceso sistemático, pero también un proceso sistémico. Va paso a paso y todo forma parte de lo que ella, en este caso, establece. Qué bueno el poder saludarles.